¡Soy estudiante! ¡No lo escuché! ¡Soy estudiante! ¡Una y dos! ¡Soy estudiante! ¡Soy! ¡Soy estudiante! ¡Soy! ¡No quiero estudiar! ¡Sespiro! ¡No paga! ¡Si lo público se acaba! 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 ¡Por los papás! ¡Por los papás! ¡Por los papás! ¡Es que los padres quieren privatización! ¡Por los papás! ¡Por los papás! ¡Sí! 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 ¡Vevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!